Con una fiesta popular en el Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez celebró sus 57 años. En este evento, el jefe de Estado prometió profundizar la revolución bolivariana y continuar al frente de los destinos de nuestro país. Con el llamado de patria, socialismo o victoria, el presidente Hugo Chávez Frías celebró con una emotiva fiesta popular sus 57 años de edad. En el Palacio de Miraflores, en el Balcón del Pueblo, venezolanos provenientes de todos los rincones de Venezuela se congregaron para celebrar esta fiesta popular. Viviré, viviremos viviendo, gustosamente viviendo, plenamente viviendo en cuerpo, alma, nervio y espíritu juntos al servicio de la patria viviente, de la patria viva, de la patria eterna. La Venezuela buena, la Venezuela de todos y de todas, la Venezuela de nuestros nietos y nietas, la Venezuela de nuestras hijas e hijos, la Venezuela de este siglo y de los que vendrán, la Venezuela bonita, la Venezuela buena, la patria socialista. Durante esta celebración, en el Palacio de Miraflores también estuvieron patrimonios culturales vivientes de Venezuela, como Cristóbal Jiménez, Cristina Maica y Reina Lucero, quienes compartieron con los miles de venezolanos esta fiesta popular, en la cual nuevamente se reiteró el compromiso con el camino revolucionario y la construcción del socialismo. Estamos acá celebrando sus 57 años, comandante, lo amamos, lo queremos, estamos aquí justamente para seguirle fortaleciendo esta etapa que estamos viviendo todos los venezolanos. Y nos encontramos aquí, desde este espacio, diciéndole, comandante, que usted será sanado, que usted se va a sanar, que con el amor del pueblo revolucionario, que con los jóvenes, las jóvenes, que estamos aquí haciendo la lucha revolucionaria, seguiremos adelante, comandante, para poder avanzar en ese socialismo del siglo XXI. Estamos aquí celebrando el cumpleaños del presidente de la república. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos a nuestro gran líder, le debemos todos los logros que ha hecho esta revolución bolivariana. El presidente de la república se merece el mejor de los aplausos, la mejor de las generaciones, porque es el hombre que ha interesado el objetivo de este país. Porque recordemos que antes con la cuarta república, nada más mandaba unos pocos, la oligarquía esa, la cuarta república. Por lo tanto, la juventud está con el presidente de la república. Al presidente Chávez, un saludo revolucionario, un feliz cumpleaños. Presidente, usted tiene mucho que hacer por Venezuela todavía. Y aquí está un pueblo que está rodilla y tierra con usted, como andaba Bolívar, por la lluvia, con el sol, por el llano y por la sierra. Patria socialista o muerte, viviremos y venceremos. Felicitando al presidente, que Dios le dé larga vida, ¿verdad? Porque es el presidente que nos ha despertado aquí al pueblo, como el pueblo despierta cada 100 años, verdaderamente. Él nos permitió despertar, nosotros tenemos un conocimiento, un conocimiento que es el seguimiento de Bolívar, moral y luces, son nuestras primeras necesidades. Y evidentemente ya las hemos logrado. Somos un pueblo despierto, un pueblo que no nos vamos a dejar pisotear. Jamás seremos otra vez colonia y seremos siempre independientes. Gracias a nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, del cual le deseo larga vida y feliz cumpleaños, compañero. Nuestro líder donde vaya, nuestro comandante, te pedimos de todo corazón que tu salud es los primeros, tiene que tener salud, primero tu salud y después lo demás. Estamos muy contentos y muy agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Asimismo el presidente Hugo Chávez agradeció las muestras de apoyo y la solidaridad de varios mandatarios latinoamericanos que lo llamaron con motivo de su cumpleaños. Les acabo de mandar un abrazo a la presidenta de Brasil que me ha llamado, Dilma Rousseff, a todo el pueblo venezolano. Les mando un abrazo al presidente Rafael Correa, que por cierto me regaló estos lentes, como había un poco de sol, pero ya se fue. Son de Correa, bueno, no lo regaló Rafael Correa. El presidente Ollanta Humala me llamó, me mandó saludos a Venezuela. Felicitaciones a todos. El presidente del Perú, un aplauso que asumió poderes hoy. Allá está Nicolás. Evo Morales mandó un abrazo. Raúl Castro, Fidel Castro, a toda Venezuela, llaman y mandan saludos. Sin duda alguna, el presidente venezolano Hugo Chávez se ha convertido en el presidente en ejercicio que tiene el récord de más elecciones de votación popular ganadas en la historia de nuestro país. Algo que se realza con esta fiesta popular en el balcón del pueblo en el cual miles de seguidores se unieron en un solo sentimiento para celebrar sus 57 años de edad. Es también digno recordar que según el más reciente estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, el presidente Hugo Chávez Frías tiene actualmente una popularidad del 73.3%. Los niños, niñas y adolescentes también se movilizaron para celebrar el cumpleaños 57 del comandante y presidente Hugo Chávez. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños comandante, cumpleaños feliz. La alegría y la inocencia también se hizo presente en esta gran celebración. Los hijos de la patria, integrantes de las brigadas Semilleros de la Patria, festejaron junto al presidente Hugo Chávez sus 57 años de vida. Enviaron palabras de amor y afecto al comandante. Que les deseo lo mejor del mundo en su cumpleaños y que siga así como vos para que nos ayude a todos, para que seamos una buena Venezuela, linda y hermosa. Que siga cumpliendo más años y que siga adelante así y que se recupere. A pesar de sus cortas edades, están conscientes de la importancia de continuar fortaleciendo los valores socialistas acompañados del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Me siento bien porque la cena de Tío Tigre es una lección que le damos a un tigre que no debería ser malo, que deberíamos enseñarles los valores, que para aprender no hay que ser rústico o malo. Bueno, y por eso les deseo un feliz cumpleaños al comandante, que siga cumpliendo más y que también siga adelante. Orgulloso porque siempre estamos juntos y estamos aquí para cantarle cumpleaños a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez. Dicen sentirse orgullosos de tener un presidente humanista y dedicado a su pueblo. Yo le deseo a mi presidente que cumpla mucho más, estamos orgullosos de él, de verdad que es un buen presidente, lo queremos mucho. Esta gran celebración coincidió con el quinto aniversario de las brigadas semilleros de la patria, Simón Bolívar, que incorpora hasta ahora más de 6.000 niños y jóvenes del país. Con cantos, bailes y diversas manifestaciones culturales también celebraron en diferentes regiones del país los 57 años del presidente. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Con estas palabras y una clásica pieza musical, integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayana enviaron felicitaciones al jefe de Estado venezolano. Alegria y entusiasmo caracterizaron la celebración de los tachirenses que siguieron el estilo tradicional y acompañaron el cumpleaños feliz con una torta. El comandante, cuente con este pueblo que lo está recibiendo, el pueblo del Tachira, el pueblo combatiente. Más que nunca la revolución lo necesita, su enfermedad es nada más, es solamente un pasatiempo. El pasatiempo es el tiempo que necesitamos para el triunfo, el tiempo de esta revolución. Viva el comandante, viva la revolución. La juventud, el presidente Francisco de Miranda le desea un feliz cumpleaños, 57 años de vida, de lucha, de compromiso con nuestro pueblo revolucionario. Para adelante, comandante. Con una actividad denominada Canto al Presidente Hugo Chávez, los zuleanos también festejaron el ritmo de la música venezolana en el boulevard de Cabimas. Le deseo un feliz cumpleaños, mi presidente. Lo amo de todo corazón. Y que viva por muchos años más. Que Dios le dé vida y salud. Deseándole salud, mucha felicidad, que nuestro Señor Jesucristo los cure totalmente porque lo necesitamos para la nueva batalla que viene en el 2012. En Monagas, tras entonar las inolvidables canciones del grande Ali Primera, el pueblo de Maturí envió un mensaje de amor al máximo líder de la república. Felicito a mi presidente por su cumpleaños y realmente toda la fortaleza que le ha dado el presidente a los estudiantes. Y es que desde varios rincones del país, hombres, mujeres, jóvenes y niños hicieron llegar al presidente Chávez sus palabras de felicitación y apoyo en pro de una pronta recuperación. Nos vamos con Angélica Ramírez, quien ya está preparada para presentarnos la pregunta interactiva de esta noche. Adelante, Angélica. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de la misión estelar de la noticia. Hoy el pueblo está de fiesta y es que están celebrando junto al comandante presidente sus 57 años de vida. Y precisamente sobre esto se trata nuestra pregunta interactiva la noche de este jueves. Vamos a darle lectura de inmediato. ¿Qué le regalarías al presidente Chávez por su cumpleaños? Recuerde participar a través de arroba VTV canal 8.